Jimmy Wales y Larry Sanger crearon Wikipedia a principios de 2001. Se trata de una enciclopedia mundial basada en un modelo de wiki y en software libre que rápidamente alcanzó los primeros lugares entre los sitios de internet más visitados diariamente. Una de las mayores controversias desde su nacimiento fue la precisión y fundamentación de los datos. La revista científica Nature aseguró que la Wikipedia en inglés era casi tan exacta en artículos científicos como la enciclopedia británica. La versión en español de Wikipedia cuenta con más de un millón de artículos y cerca de 9.000 nuevos textos se suman cada mes. La cantidad y variedad de temas que uno puede encontrar en esa plataforma es sorprendente. Ciencia, educación, historia y personajes encuentran su lugar con datos precisos y la colaboración de todos los usuarios. Pero eso no quiere decir que en Wikipedia no se pueda encontrar información bastante peculiar. Tal es el caso de un artículo sobre la localidad con nombre más corto de todo el mundo. Se trata de A, un pequeño pueblo de Noruega en las islas Lofoten. También existe un artículo sobre la fecha inexistente 0 de enero. En el texto se especifica con mucho rigor que es una fecha que se encuentra entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero pocas cosas se comparan con un artículo completo sobre el segundo nombre de una persona. Se trata de la periodista del New York Times llamada Jennifer Lee y cuyo segundo nombre es el número 8, es decir, Jennifer 8 Lee. La cantidad de información existente en Wikipedia es tan impresionante que hasta se creó un sitio web desde el cual se puede ver en tiempo real como los diferentes usuarios a lo largo y ancho del mundo van modificando los artículos. Cada vez que se produce un cambio se escucha un sonido y la mezcla, la colaboración de todos, termina ofreciendo una hermosa y compleja composición que es exactamente lo mismo que sucede con Wikipedia. Gracias por ver el video.